Están tuya y están mía Que se late un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me llena el tiempo Y me ha pasado antes que no fuera mal Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un foco Te voy a aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me ves te hablar Vienes vidallita Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer Y pronto lo entendí La vida me dijo Gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explica bien Y feajos Vila es romantísima No te respiráis Antes de no apretar La vida me dijo gritos Si a mi no te entendí Es respirar Ahora tal vez lo puedas entender Si me tocas se lleva a mi pie Ahora tal vez lo puedas entender Ahora tal vez lo puedas entender Ahora tal vez lo puedas entender Y lloro por ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres pa' mi Y lloro Que lloro sin ti 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 Yo no me he escuchado Porque mi no te voy a escuchar Es un día que voy a escuchar Yo he escuchado No me he escuchado Yo he escuchado Yo he escuchado Si entiendo Yo no sé que Pero yo voy a escuchar Yo he escuchado No si no, soy cuerdas de conciertos, ¿sabes? Ven a hacer la maraca de aquí Chicos Son... 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 Albo